El programa para especialización para ejecutivos PEE es un conjunto de cursos que busca abordar los diferentes ámbitos de la gestión de las empresas. La importancia de llevar un PEE es porque les permite a los profesionales que ya culminaron su carrera de base continuar su formación. Uno entra en un sistema de capacitación continuo. Ahora sabemos que el mundo va a una velocidad mucho más rápida y el profesional que no está constantemente renovando sus conocimientos pues puede ver acortada su vida laboral. Un PEE está dirigido por ejemplo a aquellos tipos de profesionales que reciben dentro de su organización un encargo específico. De esta forma yo si me matriculo y llevo un curso rápido, directo y práctico puedo de alguna manera involucrarme rápidamente con el encargo recibido y dar resultados rápidos dentro de mi organización. De otro lado tenemos a los profesionales que sí han identificado que necesitan una especialización o que quieren desarrollar su carrera dentro de un ámbito particular de la gestión de las empresas. Los invitamos a escribirse en nuestros cursos de PEE. Visiten nuestra página web y ahí encontrarán toda la información de las diversas áreas de especialización que SAN les brinda, tanto para los cursos presenciales como los cursos en línea.